Bien, continuamos analizando los grupos que se disponen a partir del día de hoy para celebrar la Copa América Chile 2015 en compañía de la selección nacional Roberto Cavallo y además parte importante de la historia del fútbol de este país. Ahí recordamos cómo está expuesta este grupo, el grupo B con una argentina que ya comentábamos con un Messi de gran cara para el mundo y además buscando ese título con la selección que tanto añora. Y justamente hablando también de selecciones ganadoras como Uruguay, Paraguay y bueno Jamaica que fue una de las dos invitadas para este torneo. Sí, efectivamente hay que tener también cuidado con Jamaica porque ellos con su folclor y aparte son un fenotipo de jugador alto, fuerte, hay que tener cuidado también de los jamaiquinos. Bien, una selección de Paraguay en una nota de restauración, ¿no? Están buscando reinventarse. Sí, efectivamente un momento muy importante para Paraguay que sin duda no van a menospreciar de este momento para empezar, como tú bien dices, a reinventar el paradigma futbolístico. Y no podemos olvidar esta selección de Uruguay donde lamentablemente no contarán con Luis Suárez por una sanción FIFA y que es una de las bajas sensibles del torneo, además por venir a hacer lo que ya hizo con el equipo. Sí, efectivamente es un favor muy importante para la Celeste, sin embargo también hay otros tantos que están ahí pendientes de no desaprovechar la oportunidad y bueno ya veremos también cómo será la actuación de los uruguayos. Llegamos al grupo de Venezuela, el grupo C, donde se estará acodeando con la selección de Brasil, siempre peligrosa. Colombia, Perú, nuestra vino tinto, ¿qué chance pueda tener allí? Bueno, se hablaba del grupo B como el grupo de la muerte, pero este también es un grupo, yo espero que sea de la vida, ¿no? Pero un grupo muy fuerte también, Brasil, Colombia, Perú, Venezuela. Está muy interesante este grupo, Brasil viene de la mano de Dunga muy, muy certero en las actuaciones previas a la Copa, no ha pestañado un partido, ayer se impuso ante Honduras por la mínima diferencia, pero se impuso. Tenemos Colombia, Colombia, que viene de la mano de Dunga muy, muy certero en el partido, tenemos Colombia, que viene de la mano de Careca creo que algo de inspiración va a aportar, Perú también que se está renovando. Y bueno, sí, Venezuela yo creo que es nuestra buena cosecha de jugadores en tope, tanto a nivel internacional, donde hemos visto Salomón, Tomás Rincón, que en el tope del fútbol mundial han marcado diferencias, han ganado su, reafirmado su prestigio, yo creo que es muy importante, un momento muy importante que está atravesando Venezuela. Algo en desventaja es que no logramos hacer el partido con Bolivia para drenar un poco la ansiedad previo a la competición, pero bueno, yo creo que hay todas las condiciones para Dios mediante. ¿Cómo podrías definir el trabajo de Chita? Y ahorita en julio cumple un año con la selección. Sí, Chita es un trabajo de clase mundial, un equipo de alto desempeño, está también Rodolfo Paladini, Rodolfo Paladini viene de salir hace dos años, hace tres años campeón con Neubels, con el Tata Martino, y cuando después fue contratado por el Barcelona y estuvo también ahí, a poco estar integrando el cuerpo técnico del Barcelona. Es un cuerpo técnico de clase mundial liderado por Chita, que conoce bien la idiosincrasia y nuestro fútbol de raíz. Y lo que tenemos que destacar, que si Chita ha sido exitoso en nuestro fútbol, que es un fútbol muy difícil, seguramente a ese nivel Dios mediante va a lograr reflejar su nivel de competencia. Robert, ¿tú crees que Venezuela tenga la capacidad de avanzar de fácil? Sí, sí, sí. No hay que crear falsas expectativas, porque vemos que es un grupo muy reñido, pero sí, hay que tener la fe y la convicción de lograr superar la fase y creo que los argumentos. ¿Cuáles son tus dos selecciones favoritas para ganar la Copa? Bueno, Venezuela y Brasil. ¿Venezuela? Claro. ¿La consideras favorita? Y claro, hay que apostar al éxito. Una cosa es apostar al éxito y otra cosa es creer que pueda lograrlo, ¿no? Bueno, ojo, mira, a esos niveles yo lo asocio la competición al surf, porque ahí están todos, diría ya, a nivel, igual de condiciones, en el trabajo, en la preparación. Lo que marca diferencia es la historia, las estadísticas. Nosotros recién estamos empezando a crear nuestra cultura, nuestras estadísticas, y creo que si logramos montarnos en la ola y saberla surfear, ¿por qué no poder llegar hasta la final? Es el argumento, o sea, con todo el respeto por la historia, por la estadística, pero tenemos que también armarnos de convicción para poder, Dios mediante, lograr con fe el objetivo. Más allá de los grandes nombres que maneja la selección Mirotinto por su desarrollo fuera de nuestra frontera, ¿cuáles son esos nombres que deberían destacar y que han hecho un trabajo que bien merecido valor podría tener en la Copa América? Mira, yo, a mí me encantó lo que ha venido demostrando este chico del Táchira, Ángel, Wilker Ángel, un central con todo el argumento para poder estar jugando en el tope del fútbol mundial en Europa. Después está la actuación de Ceija, que viene una actuación ya recontrafirmada de lo que ha logrado este muchacho en el fútbol internacional, en Colombia en específico. Está Vizcarondo, que es otro jugador, ganador para nuestro orgullo, un venezolano que donde ha ido, ha dejado presencia en la historia de los países donde ha estado disputando competiciones y toda una serie, toda una gama de jugadores que tenemos que sentirnos bien orgullosos del nivel alcanzado y de lo que pueden ofrecer. Roberto, gracias por acompañarnos, de verdad ha sido un placer tenerte y más allá recordando lo que fue entonces Chile 91 cuando participaste en la Copa América en esa oportunidad con la selección Mirotinto. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por disfrutar de este momento y augurarnos la mejor de la suerte para el combinado tricolor labinotinto nuestro. Gracias. Roberto Caló nos acompaña en este Deportes de Primera.